Que esto fue como una broma que se le fue un poco de las manos Porque Ojetecalor casi que nace como... O sea, primero nace la idea O sea, Carlos y yo casi que lo primero que hicimos fue apuntar como nos gustaría que fuera el disco ¿Qué títulos tendría? ¿Cómo era la portada? ¿Qué ropa llevaríamos? El mejor título de grupo posible Entonces, Los Beatles ya estaba acogido Y el segundo más guay era Ojetecalor Y fue el que nos pusimos Ese día que, en 2005 En el que se nos ocurrió todo esto Se nos pasó por la cabeza llenar el Wissing Center Pues te lo puedes imaginar Si querés llenar el Wissing Center no te pones como nombre Ojetecalor Te pones otra cosa Te pones IZAL, por ejemplo Pero no te pones Ojetecalor Entonces, ¿se nos ha ido de las manos? Sí ¿Nos gusta que se nos haya ido de las manos? Claro que nos gusta, nos gusta mucho Porque al final, la canción que quieres hacer para que la escuchen tus cuatro amigos Resulta que al final la escuchan 400.000 personas Entonces, pues claro, esto es agradable Esto es agradable Y el universo de Ojetecalor Es también muy amplio Cambiante No solo por el vestuario Que el vestuario en Ojetecalor Pues es un tema O sea, que alguien haga una tesis Una tesis, una tesina Sobre el vestuario de Ojetecalor En fin No puedo explicarte O sea, no puedo explicarte sinceramente Porque llenamos auditorios y llenamos sitios Lo único que se me ocurre Es que la gente necesita pasarlo bien Eso para empezar O sea, que parte de la culpa la tenéis vosotros Y también creo Mira como cantan los pájaros Porque cuando se habla de Ojetecalor Es como las películas de Disney Ocurren cosas Entonces han venido una bandada de pájaros a trinar Porque sí